Ha sido una de las preocupaciones también desde el Ministerio de Ambiente, desde la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Ellos se encuentran acá, el director, el ministro, se encuentran aquí, están en compañía del gerente de PM, haciendo un recorrido, hicieron un sobrevuelo, pero también han hecho paradas en algunas de las poblaciones, hasta Caucasia, para determinar las preocupaciones de los habitantes, de la comunidad. En pocos minutos adelantarán una reunión en el puesto de mando unificado y vamos a estar atentos a las conclusiones de esa reunión para llevárselas a tiempo. Y estuvimos haciendo un recorrido con el proyecto para ver en qué está hoy, cuáles son los nuevos retos, cuáles son los nuevos desafíos, cuáles son las nuevas preocupaciones. Les voy a mostrar la imagen de esa grúa amarilla al fondo. Esas son las puertas que se cerraron. Una, la de la derecha, hace más de una semana. La otra, la de la izquierda, donde está la grúa amarilla, fue la que se cerró ayer. ¿Qué pasa ahora con casa de máquinas? ¿Tiene o no tiene agua adentro? ¿Cómo van a lograr identificar lo que pase con ese lugar, que es el corazón de la central hidroeléctrica? Y de ahí saber qué va a pasar con este, con el proyecto hidroeléctrico más ambicioso del país. Este es un recuento de lo que va a pasar en los próximos días. Estos jarillones, ubicados a la salida de los túneles de descarga, fueron diseñados para evitar que el agua del río se devolviera y poder hacer los trabajos dentro de la montaña. Hoy son los que impiden que el agua salga por completo de la casa de máquinas. A esta altura, la misma de los jarillones, 230 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el agua adentro. El drenaje se realizará de manera estratégica en tres pasos. El primero, se instalará una motobomba sumergible dentro de ese túnel. Con unas mangueras, drenarán el 30% del volumen del agua actual. Con este proceso, se liberará el piso principal de la casa de máquinas y la caverna de transformadores. En la segunda etapa, ingresarán por el túnel de descarga unos 100 metros. Y sumado al primer sistema de bombeo, drenarán el 73% del agua hasta llegar a 172 metros. A ese nivel, en casa de máquinas, quedará libre el piso de generadores y turbinas. El resto del agua tiene un manejo más sencillo porque está dentro de los parámetros que se manejan en este tipo de proyectos y dependerá del estado en que se encuentre la caverna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!